En la soledad de la noche La luna acompañaba en silencio a los latidos de un deseo tan fuertemente guardado Nacido sin pensarlo en el ocaso de un día donde no había ilusiones Solo un deseo escondido, solo un momento vivido La luz del día cayó a la noche y en el recuerdo hubo un silencio Donde lo escrito ya fue borrado, más la ilusión queda prendida Sueños y canciones, dulces motivos que hoy inspiran este sentir En la distancia nació estos versos, con melodía solo por ti Sueño y canciones, dulces motivos que hoy inspiran este sentir En la distancia nació estos versos, con melodía solo por ti En la soledad de la noche La luna acompañaba en silencio a los latidos de un deseo tan fuertemente guardado Nacido sin pensarlo en el ocaso de un día donde no había ilusiones Solo un deseo escondido, solo un momento vivido La luz del día cayó a la noche y en el recuerdo hubo un silencio Donde lo escrito ya fue borrado, más la ilusión queda prendida Sueños y canciones, dulces motivos que hoy inspiran este sentir En la distancia nació estos versos, con melodía solo por ti Sueño y canciones, dulces motivos que hoy inspiran este sentir En la distancia nació estos versos, con melodía solo por ti Sueño y canciones, dulces motivos que hoy inspiran este sentir En la distancia, dulces motivos que hoy inspiran este sentir